La iglesia es uno de los puntos de seguridad y también participa con el toque de la campana, uniéndose a la sirena del cuerpo bombero. Tenemos las campanas tradicionales que llaman a la misa. Tenemos una campana que incorporamos hoy, que es única para cuando sea alarma de tsunami. Cuando escuchen la alarma de tsunami, dirígete hacia la iglesia.